En virtud de la inexistencia de acuerdo entre el Ministerio de Educación y la parte actora resolvió citar a una audiencia a través de un cuarto intermedio para el próximo viernes a las 11 de la mañana. En esa audiencia los estudiantes deberán traer una propuesta específica con relación a las nuevas modalidades de diálogo que tienen que imperar y lo mismo le exigió la jueza al Ministro de Educación. A partir de esa reunión se va a tratar de homologar un criterio único de comunicación entre las partes y también la jueza exhortó a los estudiantes a que evalúen el levantamiento de las medidas que tienen adoptadas al día de la fecha. ¿Por qué el acuerdo se selle hoy? ¿Por qué un cuarto intermedio? Bueno, no hubo acuerdo porque básicamente no hay una predisposición a una apertura, yo diría física, de las puertas del Ministerio de Educación y eso obligó a que la jueza tomara la decisión de hacer el encuentro en su despacho. ¿Qué pasa si las tomas continúan? ¿Se cae la posibilidad de la reunión del próximo viernes? ¿Los estudiantes dicen que continuarían con las tomas? No, no, no. La jueza en ningún momento supeditó la cuestión de las tomas a la realización de la reunión. Bueno, para usted se está haciendo, vamos a ver si podemos hablar en la palabra. Ministro, ¿por qué no se quiere juntar con los estudiantes? Ministro, ¿por qué no se quiere juntar con los estudiantes? ¿Cierra la puerta? ¿Cierra la cámara ahí también? ¡Curado, curado! Gracias.